Presidente Regional acentúa trabajo en distritos y propone alternativas de solución a diversos problemas en nuestra región. Cumpliendo con los ofrecimientos de llegar a todos los pueblos de la región, el fin de semana el mandatario regional Mauricio Rodríguez Rodríguez, el último sábado luego de recorrer un largo tramo de la carretera firmada de penetración a la selva, llegó hasta el distrito de Putina Punco, donde anunció que la tan anhelada carretera Sina y Anahuaya se estaría iniciando en su ejecución a más tardar en el mes de julio. Anuncio que desató la algarabía en los presentes, ya que según las apreciaciones, los ofrecimientos datan desde más de 70 años. Los deseos de desarrollo que tienen nuestros pueblos son aspiraciones de una vida mejor, no para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Y una promesa al pueblo se tiene que cumplir, y si no se puede cumplir hay que luchar hasta el final para que ese sueño se haga realidad. Por eso, hermanos y hermanas, en este año, después de tres meses de gestión, ya teníamos esa buena noticia. Tenemos este año 10 millones para comenzar la obra, hermanos. Pero tenemos un compromiso del gobierno central de dar un mínimo de 30 millones más, porque para la conclusión de la apertura de la carretera desde Sina hasta Yanahuaya se necesitan más o menos 60 millones de soles. Pero vamos a lograrlo y el pueblo tendrá su carretera, sí o sí, hermanos y hermanas. Por otro lado, haciendo gala de que la palabra y promesa deben honrarse, expresó que Sandia será el eje de inicio de la concretización del proyecto Selva Puno. Para ello ya estamos coordinando acciones junto a la comunidad andina de naciones. No vamos a dejar que nuestros pueblos de la selva sigan en el atraso subrayó, al tiempo de dar cuenta que la presente gestión hará realidad el funcionamiento de la planta procesadora de frutas de Chayuna, San Juan del Oro. Más allá San Juan del Oro, más allá Yanahuaya, ya no estarán aislados. Seguiremos hasta el final para que todas las actividades puedan tener incluso una mejor presencia del Estado y por eso a fines del mes de julio empieza a funcionar el programa Selva Puno para que podamos mejorar la vida en el campo y para que el Estado pueda ayudar a los productores, a la juventud, a ser empresarios y así de esa manera podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Hermanos, ese distrito es un distrito en zona de frontera, lugar donde he podido constatar que hay un abandono. Pero vamos a buscar también y aprovechar la condición de fronterizo este distrito para buscar más recursos en la comunidad andina de Naciones para atender otras necesidades que este pueblo sí requiere, hermanos. El mandatario regional también adelantó que la carretera Muñana y Saitococha se iniciará en el mes de julio, cuyo presupuesto alcanza los 36 millones, además del mejoramiento de la vía Valle Grande y Silluma, con 4 millones de nuevos soles, vías que integrarán a los pueblos de Sandia con las provincias de Asangaro, San Antonio de Putina, Huancané, Mo y otros. La provincia de Sandia va a ser privilegiada este año porque vamos a hacer la carretera y Silluma Valle Grande con más de 4 millones de soles este año, hermanos. También, hermanos, este año vamos a invertir 36 millones en la carretera Muñana y Saitococha, asfaltado. Continuando con sus actividades descentralizadas, y esta vez en el distrito de Atuncoya, provincia de Puno, luego del anuncio del proceso de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica que ha emprendido la actual gestión del gobierno regional de Puno, que lo preside el doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez, asumió el compromiso de gestionar la declaratoria de Atuncoya como zona de reserva ecológica y arqueológica, cuya propuesta será presentada por el alcalde distrital y la sociedad civil, de acuerdo a las conclusiones de la reunión celebrada en la Plaza de Armas del Distrito. Hemos sido electos por el pueblo y no hemos sido electos por las grandes mineras. Nosotros tenemos que estar juntamente con ustedes, hermanos. Para eso nos han electos y por eso estamos aquí, hermanos. Ustedes ya saben, metete en memoriales, con su padrón, con sus actas, negando toda la concesión minera. Y por lo tanto, el alcalde tiene que estar de la mano con el gobierno regional para derogar esa ley, para hacer respetar nuestros derechos. Luego de escuchar los planteamientos de una veintena de oradores, la autoridad regional dijo, si el pueblo respaldó unánimemente a Mauricio Rodríguez, yo también respaldo a mi pueblo. Jamás lo traicionaré. Me comprometí a trabajar por él y si tengo que dar mi vida, lo voy a dar, declaró al tiempo de plantear la declaratoria del Distrito de Atuncoya como zona de reserva ecológica y arqueológica. El Distrito de Atuncoya declaró al Distrito de Atuncoya como zona de reserva ecológica y arqueológica. En otro momento, Mauricio Rodríguez reiteró que el gobierno regional, a través del proyecto especial Pradera 1, ya está trabajando en el ámbito distrital de Atuncoya, en el impulso de las actividades agrícolas, la ganadería y el turismo. Por eso firmamos un convenio con el Plan Copesco, donde hemos gestionado presupuesto para el reasfaltado de la carretera desvío ILPA, Atuncoya y Yustani a ejecutarse en el presente año con una inversión que supera los 4 millones de soles. Por eso, hermanos y hermanas de Atuncoya, el proyecto Pradera está trabajando aquí, ya, en Atuncoya. Ya estamos trabajando con los hermanos y vamos a aumentar el trabajo por la agricultura, la ganadería y el turismo. Por eso mismo, hermanos, hemos firmado un convenio donde vamos a poner plata el gobierno regional y el Plan Copesco. Y esta carretera a Yustani se va a reasfaltar este año. Y finalmente, en el marco de las celebraciones por los 176 años de creación, el presidente del gobierno regional de Puno, Mauricio Rodríguez Rodríguez, visitó la tierra que lo vio nacer. Se trata del distrito de Ituata, ubicada en la provincia de Caravaya, al norte de la capital de la región, que en la víspera también estuvo de aniversario. Mi presencia en nuestra tierra es también para rendirle un homenaje a los demás distritos que celebran su fiesta jubilar, precisó en el inicio de su discurso. Pero nuestra provincia de Caravaya saldrá adelante y tendremos mejores posibilidades de vida. Y para eso tenemos que esforzarnos juntos, hermanos y hermanas de este distrito de Ituata, de este pueblo de Tambillo. A todos ustedes les deseo un feliz aniversario y les digo que ha llegado el tiempo de la justicia, el tiempo de la fraternidad. Evocando lo vivido durante su infancia, recordó haber transitado por los pueblos de Junkupi, Upina, Ituata y Tambillo, donde nació, evidenció la riqueza del lugar. Hay que trabajar para que la belleza de estos valles interandinos tengan la oportunidad de surgir, precisó. Al respecto, a fin de superar las dificultades de comunicación y tránsito inadecuado de la zona, dijo que en coordinación con las autoridades locales, en breve se iniciará con el mantenimiento de la carretera Tayascucho-Ajoyani. Debemos de trabajar juntos, el pueblo y la autoridad, sin conflictos, para así poder sacar adelante a nuestros pueblos. El diálogo debe estar por encima de todo, acotó. Trabajar unidos entre el pueblo y la autoridad, no estar en confrontaciones, en conflictos, porque eso solamente nos divide. El pueblo y sus autoridades, sus maestros, deben unirse. En otro momento, indicó que no solo las vías de Carabaya han sido desatendidas, sino de aquellos lugares más alejados de la región. En ese sentido, ofreció iniciar con las gestiones para buscar recursos e iniciar los estudios para la construcción de la carretera Macusani-Susuya, cuya longitud alcanza los 30 kilómetros aproximadamente. Añadió que en el proceso de implementación del proyecto Selva que se concretará en el presente año, Ituata formará parte de esta propuesta, así como otros distritos. Ha llegado el momento de la justicia y fraternidad con los pueblos más olvidados. Ya hemos empezado, solo les pido calma, porque así como ustedes, las demás provincias también serán atendidas, concluyó. Hoy empieza nuestro trabajo lento pero seguro y en ese cariño que ustedes me expresan el día de hoy, también es una razón para mí para seguir trabajando no solamente por nuestro pueblo, sino también por otras provincias que conforman nuestra región.